Me gustas un chingo pero todavía no me animo A decirte que tus ojitos son más bonitos que el mar Te tocó en la calle y el corazón se me sale Soy tu fan número uno en Instagram No más me ves tus fotos y videos Más me enamoro y me siento Romeo Y tú eres mi Julieta Me encantas la neta Ya me entieres que no te doy igual Paso por ti pa' llevarte a bailar ¿Qué tal si nos besamos y a las estrellas volamos? Ya quiero subir historias de que andamos Te tocó en la calle y el corazón se me sale Soy tu fan número uno en Instagram No más me ves tus fotos y videos Más me enamoro y me siento Romeo Y tú eres mi Julieta Me encantas la neta Ya me entieres que no te doy igual Paso por ti pa' llevarte a bailar ¿Qué tal si nos besamos y a las estrellas volamos? Ya quiero subir historias de que andamos Me encantan la comparta